Hola, soy Pilar Vellés de Castellón, España, y voy a decir no te quiero más a la pandemia, a la mentira y a la ambición. El poema se llama La venganza. Venganza disfrazada de bondad con ambición en todas tus células, mundos de fantasías imperecederas, falsos dimezquinos como la arena. Te ofrecí la sombra de una hoja y te llevaste el árbol de mi esfuerzo. Llenaste mi corazón con mentiras y me dejaste sin aire, vida ni aliento. Traidor de sueños y quehaceres, mentirosas pasiones y el amor. Inundaste mi mundo con ilusiones y me dejaste flotando en el temor. La venganza más dulce que la miel, la abeja que se clavó su propio aguijón. Tus mentiras fundidas en tu propia piel, mis verdades cambiaron odio por amor. Muchas gracias. Un abrazo.